¡Hola amigos de Prima Perú TV! Tengo el gran placer de encontrarme nuevamente con Randy Bush. ¡Qué lindo tenerte aquí en mi país! Hemos estado conversando y si ustedes vieran el detrás de, parece que fuésemos amigas de tiempo, que me encantan. ¡Gracias! Porque sabes, hay que vivir la vida y ser siempre disponible con la gente. Tampoco si nos conocemos, nos conocemos desde Navita, parece, ¿no? Pues entonces... Tanta tu energía, la vibra que nos tiene. Yo, no sé si habrán visto en la anterior entrevista, yo hablando en inglés, bien linda. ¿Y qué manera de dominar el español mejor que yo? ¿De dónde eres? Perdón, te hago yo la entrevista. ¡Hola, Randy Bush! ¡Gínate! Yo soy de acá, pero es así, ¿no? Cosas de la vida, cosas de la vida. Y por ahí me he enterado que también quieres viajar, quieres conocer más de nuestro país. Sí, absolutamente sí. Todavía hasta ahora no he visto nada porque, bueno, esta mañana estaba subiendo en Canal 5, ayer en la otra pantalla Canal 2, me parece. Y muchas entrevistas, muchas fotos con los chicos que de vez en cuando llegues aquí al hotel, por favor, sáquense una foto. Vale, que venga. Y hoy fuimos a comer en una playa, que no me acuerdo el nombre, pero estaba fenomenal. Y había un montón de chicos que hacían surf, surfeando. Y pues, como soy vejana, que no como animales, carne, pescada, nada, me han hecho la quinoa. Y estaba muy buena, muy rica, me alegro muchísimo. Entonces, una tarde con las dos chicas que me han acompañado, fenomenal. Y ahora vamos de paseo en Lima porque todavía siempre de coche y no conozco la ciudad verdadera. Y luego mi programa es después del concierto, domingo descansamos todos, vamos a cenar, vamos a aprovechar, vamos a tomar, a beber, a beber, a beber. Y claro, después del trabajo vamos a hacer todo. El lunes me gustaría muchísimo ir, porque he visto en internet en Italia, el sitio donde puedo, ya que tengo una semana, visitar un poquito más. Y me gusta muchísimo lo así de Huacachina, que me has dicho que es aquí cerca. Muy bien, entonces voy buscando, por favor, un hombre que ven conmigo, o amigos, que ven conmigo. Yo quiero acompañar a Randy Bush, no te preocupes, que ahorita ven la entrevista y acá afuera del hotel en la Maya van a estar esperando. Mira, mira, mira lo que se está comprometiendo, bujera. Pero después no te quejes, acaban de estar ahí, por favor, seguridad, hasta camarógrafo va a estar ahí de bónzer. Y paparrazo, y paparrazo también. De todas maneras, no, en serio, me encanta platicar conmigo, me encanta tu onda, tu energía. Es que en serio, Randy, pero en realidad es tu primera vez creo, ¿no? Sí, aquí en Perú la primera vez. Estuve en Brasil y en Perú nunca. Me encanta, te lo juro que tengo una gana de ir andando, 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 dormir, porque quiero ver todo. La gente, la magia que hay aquí, pero quiero ver también el pasado. Machu Picchu quiero ver porque tenemos una historia y quiero ver todo. Cusco también, y el lago de Tikitaka, que me parece que está el lago más alto, ¿no? Que tres mil, ¿cuántos, cuántos metros? Ahí abriga, te hermana, que hace un frío, que después me vas a acercar. Bueno, ya, ya, ya. La vez que me he traído, desde Italia algo, algo para, sí, sí, sí. Pero quiero ver ese sitio. Si no, empezamos a camarógrafo y mira, Sobrado te abriga. Te da harto calor también. Entonces, bueno, pues aparte no hay pierda, hermana. ¿Por qué países más has estado recorriendo? ¿En qué país? Ah, ¿por qué países has recorrido antes de llegar a Perú? Bueno, en Brasil, en Japón, en Japón hace tiempo. Después de tres años viví en Madrid, donde aprendí a hablar castellano. Trabajaba para la televisión. De vez en cuando cantaba, pero trabajaba para la televisión. Canal 5, Tele 5, sí. Y, pues, después en Mauritius, Bahamas, bueno, un montón de sitios. Pero ida y vuelta, ida y vuelta. Y también en Dubái, sí, en Las Vegas, el año pasado. Sí. Y, ¿qué más? ¿Qué me sale? Santo Domingo. Y eso, ¿qué grado? Permite darte una frotadita a ver si se me pega parte de tus viajes. De todas maneras, porque qué manera de conocer el mundo. Yo acá conozco un par de lugarcitos así en Perú y yo ya estoy feliz. Imagínate por ti. Sí. Es una cosa de verdad que coge mucha energía. Tú me has dicho que tengo energía. Sí. Viajando, claro, viajando. Coges la energía de la gente y del sitio porque siempre estás lista, ¿no? Mirando lo que pasa, el costumbre de la gente que tienes que hacer. Esto te deja vivir. Te das energía para vivir, absolutamente. Sí. Es muy bueno. Lo digo a todo el mundo, viajáis porque es este buen tema conocer el mundo siempre. Eso es verdad. Y, Randy, yo quiero abusar de tu confianza. Tú sabes tantos años que nos conocemos, tanto compartir. Un pedacito. Bríndanos parte de tu canción, por favor. Ah, hola. Cantes de todas maneras para que el público sepa de lo que sirvió en este concierto. Exacto. Bueno. It's a trip in my mind, face this baby in the stream light. It's so dry and rot in your eyes. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Claro. Bueno, nos vemos ese sábado, el 17 de marzo, al Parque de la Exposición desde las 8 de la noche. Nos vemos, por supuesto. Tomáis muchísimo café porque vamos a hacer una noche fenomenal. Gracias. Gracias. Un beso. Chao.